ahora vamos a ver cómo controlar un motor o más bien cómo utilizar un relé que de hecho es más o menos casi como lo que hicimos antes con el caso del led entonces esta es la configuración que vamos a utilizar si ustedes se compran directamente todo lo que es el socket del relé más el diodo el transistor las resistencias entonces solamente tienen que hacer una conexión directa en su caso tienen que fijarse tienen que buscar el socket que se han comprado y ver cuáles son las patillas por ejemplo en este caso esta primera de acá es la que va a gnd esta otra de aquí va a lo que es la alimentación de 3.3 y esta de acá es la señal que vamos a conectarle a lo que es el pin de 6 del nod ms 1 cuando es el cable morado entonces por el cable morado se va a transmitir la señal si esa señal es igual a 1 es una señal alta este relé ha de pasar del estado de normalmente abierto a normalmente cerrado es decir se ha de cerrar ya habíamos visto esto de relé también como son esos sus pines o con te o borneras que tiene para este socket que significa eso de normalmente cerrado o normalmente abierto igual pueden depasar si lo olvidaron eso sería digamos eso es lo que denominamos el circuito de control trabaja con una tensión pequeña de 3.3 y corrientes igualmente muy pequeñas por el lado de la potencia de la etapa de potencia del circuito de potencia ya vamos a tener por ejemplo una batería de 9 voltios conectada a la salida a las borneras justamente y el motor dvc entonces puede seguir esta configuración donde estamos conectando el motor uno de sus cables uno de sus pines del motor a lo que es el pin normalmente abierto del relé es decir cuando el relé no está recibiendo ninguna señal es entre este pin y el del medio están desconectados cuando recibe en cambio la señal de alta estos dos van a estar conectados y se va a cerrar en el circuito aquí tengo una imagen para que puedan entender esto de una forma más de dibujo más de esquemática de dibujos eléctricos este es el relé como tal tenemos ahí las dos patillas de control que con las que nosotros vamos a poder activar lo que es el circuito de potencia a través en este caso de un transistor que va a estar en corta saturación en este caso como les dije solamente tienen que directamente preocuparse por conectar en los pines correctos nada más luego en el lado del circuito de potencia tenemos tres patillas una que es normalmente cerrada que es la que aquí vemos que está conectada otra que es normalmente abierta que es la que aquí también vemos conectada y esta es de hecho la configuración que estamos que he realizado o que hacer y que les he mostrado hace ratos en el fritz en cuando activamos esto la patilla o este switch va a cambiar y va a cerrar el circuito aquí este es el símbolo de una fuente de alterna puede ser directamente en la toma de corriente de su casa por ejemplo o como hemos visto una batería de 9 voltios o de 12 voltios y aquí esta es la carga es una lámpara 1 bueno esta es una lámpara pero podría ser un motor por ejemplo como el que ahora estamos utilizando o incluso un motor mucho más grande bien entonces vamos a ver el código es prácticamente lo mismo que para el caso en el que quisimos encender un led mediante un pulsador en este caso vamos a utilizar lo que es el pin de 6 que corresponde al GPIO 12 luego si se fijan es muy similar tenemos la función encender motor ya que está acá abajo recibimos el pin en el que se encuentra y además un valor si es igual a 1 es para encender el motor y si es otro valor es para apagar pueden revisar el código del led o del pulsador mejor dicho bueno entonces cuando nosotros pulsemos se va a encender el motor por lo que tenemos a nuestro pulsador en estado en la configuración de pull down vamos a ver mejor cómo está yo ya lo tengo conectado acá está este es el motor por otro lado bueno yo no tengo ese socket entonces tengo que armar necesariamente el circuito de protección que es un diodo un transistor una resistencia luego bueno esos detalles no se preocupen si tienen el socket por otro lado aquí yo tengo lo que es estos dos cables vienen de una fuente de batería que tengo de 5 voltios de celular y están yendo a alimentar solamente esta parte de acá como ya hemos visto más antes no estoy realizando el puente como en el caso de aquí abajo que sí pues todo eso de acá abajo está 3.3 3.3 donde acá arriba también esta parte de aquí esto 3.3 y todo esto está a 5 voltios y solamente estoy utilizando eso para poder directamente encender el motor el circuito de potencia como tal de este está para 3.3 voltios conectado entonces bueno ya he cargado lo que es el programa entonces si yo aprieto el pulsador pueden escuchar un ruido no es el ruido del pulsador como tal es el ruido que está haciendo internamente lo que es la bobina del relé al conmutar ahora sí voy a conectar la fuente para que vean ya tengo entonces la fuente de potencia y si aprieto el motor ya se enciende solamente consiste en eso es bastante simple como dato respecto a estos motores existen algunos drivers un lm no nos recuerdo el nombre pero es igual un chip pequeño que nos sirve para poder controlar su velocidad porque ahora cuando tratamos gira a una cierta velocidad pero podemos nosotros controlar esa velocidad hacerlo más rápido o más lento y también podemos controlar el sentido de giro sin tener que desconectar nuestro motor eso pueden verlo para más adelante como de repente algo adicional algo para controlar este tipo de motores luego como les había dicho en vez de este motor podría ser un foco de 220 entonces la alimentación podría ser la fuente de su casa el toma corrientes de su casa el enchufe directamente en alterna y para ese caso todavía estos relés si aguantan de hecho ustedes aquí tienen podrán leer tiene letras también hay números hay una serie de símbolos que pueden averiguar pero sobre todo ahí nos indica cuál es la tensión máxima y cociente que soporta este relé entonces para lo que son cargas resistivas como es una lámpara de 220 está bien sin embargo si quisieran controlar por ejemplo un motor más grande o sea un motor ya que funcione con alterna de repente una bomba de agua por ejemplo en ese caso tienen que utilizar además este otro componente que es un contactor entonces imaginen que en vez del motor nosotros tenemos esta bobina esta bobina es propia de este contactor y básicamente es como un relé cuando esta bobina nosotros la excitamos estos contactos aquí se cierran lo mismo que ahora estamos haciendo con el relé cuando apretamos el pulsador se cierra el circuito y el motor puede funcionar entonces nosotros en vez de directamente controlar un motor grande mandamos la señal desde el relé pequeñito desde este relé pequeño mandamos la señal a lo que es este contactor o este relé que es más grande que aguanta más tensión, más corriente que está diseñado para cargas inductivas como son los motores esa sería una forma de controlar por ejemplo motores grandes siguiendo este mismo circuito pero adicionando en la parte de potencia lo que es un contactor bueno eso sería entonces en cuanto a todos los componentes ya los vimos ahora vamos a por último realizar el envío de datos y la recepción de datos mediante Firebase eso es entonces todo por el momento